¡Suscríbete al canal! 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 Pero insisto, este manguito hace toda la diferencia Claro, venden otros vasos en Amazon y en cualquier otro lado con el dichoso manguito Sin la necesidad de que te hagan que costar tanto Pero pues ahorita la neta es la marca esta Porque la Marianis uno trae Y por eso es que uno quiere también andar igual O sea, la neta, yo la primera vez que lo vi como que ya en físico Fue con otra maestra de la primaria, traía uno gigantesco Y fue tema de conversación Fue como que, uy, que parezca tu vaso Ay, sí, ya sé, yo no quería ese tamaño Pero fue el que había O sea, fue como que fue una linda conexión, ¿sabes? Como de que quieras que no Esa es la onda que tienen los influencers Que te hacen meterte en una burbuja de cosas Donde hay otras personas Y uno siempre quiere pertenecer a algún lugar Entonces, pues esa es la parte que tiene emocional En cuanto a comprarse o no ese vaso También después una amiga se lo compró Una maestra que es de mis mejores amigas en realidad Y el de ella es totalmente negro En su color se llama Phantom Si no mal recuerdo Y neta se ve O sea, fue lo que le dije una vez que yo llegué Porque la neta, que entrenos Déjame te enseñó el bote que yo me llevaba antes Para tomar agua a la primaria Ahí vengo No me juzguen Yo solo tenía sed Y quería llevar mucha agua O sea, mira A mí me encanta la Hello Kitty A pesar de que me ves acá Súper rockstar, la pechona A mí me encanta la Hello Kitty No puedo evitarlo Me ha gustado siempre Entonces, desde que yo vi ese vasito Dije, esposo, ¿me lo compras? Sí Costó 29 pesos O sea, pasé de pagar 29 pesos A... Ya sabes cuánto Pero yo lo que le dije a mi amiga El día que ella llegó Mira, nosotras que somos maestras Y que ocupamos aparentar De que nuestra vida es perfecta Y que así nos pagan Cuando uno llega a la primaria Y de que ¡Buenos días, niños! ¡Saquen, por favor! Y te ven esto O sea Te agarran De su puerquito O sea De verdad Llevar Figurillas así O sea, como que Demostrar tus cosas Personales O sea, tus gustos Muchas veces sale contra El producente Si sabes manejarlo Pues yo creo que puedes Librarla bien A mí realmente Llevar mi bote Hello Kitty No me provocó ningún problema Pero yo sí siento Que me gusta hacer Como que la maestra fashion Que se va con diferentes looks Todos los días Entonces yo dije Imagínate Yo llegar A dar mis clases ¡Buenos días, niños! ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado este mes? Por favor, Llevar tus notas Y vamos a empezar A aprender de inglés Te eleva Te eleva el outfit O sea Tú llegar con esto Te ves diferente Mira, júzgame aquí Júzgame aquí Aparte la cara Que pongo de boba Pues bueno, verdad Lo tengo bien ganado Pero Me podía seguir Llevando mi jet Y me veía cool Pero me veía antigua Me veía De la moda pasada Entonces yo por eso dije No Yo quiero entrar A ese mundo Y tener amistades Con vasos similares Y decir Sí Somos a mí De vasos Perdón Ya vieron Que tengo problemas Muy serios Con querer pertenecer A diferentes cosas Por eso luego Yo ando diciendo siempre Que soy barra brava Y que soy comunita Y que soy La mejor maestra del mundo Porque yo siempre Quiero pertenecer Y ahora soy youtuber ¿Ok? Puedes ver Este vasito Más allá de que Es un vaso Para tomar agua Para tomar coca Para tomar leche Lo que tú te quieras tomar Es una experiencia Sensorial Y emocional Hazme el bendito favor Así funciona La mercadotecnia Por eso estamos pobres Porque andamos comprando Puras cosas Innecesarias Pero que nos hacen ver cool Y pues esto también Está bien Porque es parte De cosas que tenemos Que llenar En nuestras vidas Vacíos Y si aún no los hemos sabido Como que Sanar completamente Digámoslo así Pues a veces está bien Andar comprando Mugreritos como este La neta Si ustedes han visto Mis otros videos Yo me considero Una persona Realmente muy minimalista O sea Siempre trato De reducir A la menor cantidad En todos lados Tanto mis prendas Mis zapatos Mis objetos personales Los de la casa La comida Siempre trato De tener lo menos posible No por una cuestión De carencias Sino de espacios Adicional Vivo en un lugar Muy chiquito Tengo un video Si quieres ir a ver Pues como es mi hogar Pequeñito Y pues obviamente Entre más espacio tenga Me es más conveniente Adicional Tengo un bebecito Entonces pues prefiero Que tenga más espacio Para poder jugar libremente Y no yo tener acá Lleno de muebles Y que él no se pueda Ni mover Aquí en nuestro Para finalizar este video Te voy a dejar Una comparación Entre la duración De Ya me rompí O sea De cuánto dura Si dejo Tres hielos aquí Y tres hielos acá Lo voy a dejar Toda la noche Y en la mañana Te vuelvo a grabar A ver Qué tal funciona Tres hielos aquí La última cosilla Que te quería decir De este Era el tema De que si botea o no Porque bueno Si tú ya estás inmerso En los temas De estos botecitos Hay otra marca Que se llama Stanley Que también Lo venden en Amazon Es mucho más costoso Que este A lo mejor no mucho Pero sí un poquito más Un 20-30% más Y muchas de las quejas De las personas En las compras De estos botes Es que el Stanley Si botea O sea Si tú lo pones En tu auto Porque eso es lo padre De esto Que esto cabe perfectamente En el portavasos De cualquier auto Supuestamente Al estar moviéndose Con el Stanley Si botea Y este no Porque la tapita Te voy a que la enseño Para que te animes Más a comprarte La tapita Si queda una pequeña Ahí un pequeño espacio Un orificio Que puede provocar Que se botee Pero pues Péscalo bien Amiga Porque si ya invertiste Tanto Pues péscalo O sea Imagínate que se te pierde Esta cosa No va a estar chido O sea Vas a tener Vas a tener Vas a tener Que andar cuidándolo Como tú Vete Entonces Comentarios finales ¿Lo recomiendo o no? Mira Pues no nos podemos Hacer 100% Para un lado O sea Tiene sus pros Sus contras Yo creo que ya quedó Bien ejemplificado Todo esto en el video Yo sí lo volvería a comprar O sea Si me preguntas Me hace sentir Cool Me hace sentir Con tema de conversación Me hace sentir A gusto Me ayuda mucho En lo que te digo De poder cargar Muchas cosas Y la movilidad Entonces sí Yo sí lo volvería a comprar En cuanto al tamaño Yo siento que Este es mi tamaño ideal No me importa Si tengo que andarlo Rellenando muchas veces Es de 24 onzas Es casi un litro O sea 700 Y cachito Por ejemplo Comprándole con el De Hello Kitty Si este lo tengo lleno Y lo paso aquí Porque es lo que siempre hago Me quedan como Dos deditos de agua Acá Entonces pues es Prácticamente la misma cantidad Y sí me animaría A comprarme uno más grande Pero eso sería como que Para ya tenerlo aquí en la casa Porque la neta Yo tomo bastante agua Trato de no tomar coca Pues para no dañar mi salud Entonces yo Con el agua Tengo una relación Muy estrecha Y muy formal Así que este vasito aparte Pues me anima A estar tomando más agua Porque yo me siento cool Y claro Los sentimientos Importan Obviamente Mientras que tú No vayas a arruinar Tu economía O no te vayas a quedar Sin comer Por andarte comprando Estos vasitos O no dejes a tus hijos Sin pañales Sin ropa Sin los servicios básicos Que necesita cualquier persona Que esté a tu cargo Pues date el tiempo O sea date la oportunidad Más bien de comprarte O sea Una chifla soncilla ¿Verdad? Como yo Entonces lo recomiendo Pues sí Es necesario Pues no Y pues ya Eso es todo por ahora No olvides suscribirte Gracias por llegar hasta acá Si llegaste hasta acá Y si tienes uno de estos Pues cuéntame Cómo le hiciste Cómo te has sentido O sea ¿Cuáles han sido tus experiencias? Estaría chido Poder platicar Un poco más A profundidad Con otras personas Sobre este vasito Y si tú crees Que estoy bien mensa Y que la mercadotecnia Me ganó También me puedes dejar Un comentario ¿Ok? No hay problema aquí Todo genera Todo factura Eso es todo Chao